¿Qué? Estuve viajando por muchos sitios, haciendo un tonto. Una noche iba tan borracho que tuve que parar. Me tumbé y vi el cielo lleno de estrellas. Cuando me desperté, estaba aquí, en este valle. Y me pasé toda mi vida pensando en esto. Me decía, cuando sea un viejo estaré aquí. Y seré libre. Y serías libre justo aquí. Lo necesitaría, lo necesitaría precioso. ¿Tú crees que este sitio para mí es un capricho? No, Sean. Este sitio para mí es todo. Es mi proyecto de vida. No, yo no... Mío y mi mujer. Yo no pienso eso. ¿Qué piensas? Ojalá tuvieras despertado en otro el día. 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 Gracias por ver el video